Saludos, muy buenos días. Arrancamos un nuevo programa. Comenzamos en directo El Mirador. Pues aquí estamos de nuevo un día más en directo. A partir de las 9 en punto de la mañana arrancamos un nuevo Mirador en esta jornada. Está festivo para muchos porque algunas personas se han podido permitir el lujo de pillarse este magnífico puente que ha durado toda la semana. Nosotros estamos aquí ofreciéndoles un nuevo programa en este viernes 9 de diciembre. Y como hacemos cada día arrancamos con la actualidad informativa. Miramos al exterior, fuera de nuestro país, porque la información con la que abren hoy todos los informativos y diarios Pues habla de Rusia, que anuncia que el ejército sirio cesa los bombarderos y las operaciones militares en Alepo. Washington y Moscú aceleran las negociaciones para evacuar a las miles de personas atrapadas en la ciudad. Al-Assad da por hecho su triunfo. Y en nuestro país, pues hablamos en sentido político, porque el gobierno ve posibles pactos con el PNV por su moderación y pragmatismo. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, habla de forma regular con Ortúzar y Santa María con Ercoreca. Y bueno, Puigdemont, que convoca la cumbre por el referéndum el 23 de diciembre en el Parlamento, a esta reunión preparatoria para la consulta del próximo año, de 2017, están invitados los participantes en el PNV por el Derecho a decidir. Seguimos en cuestión política porque los díscolos del PSOE renuncian a llevar la multa a los tribunales. Les hablamos de los 15 diputados que votaron no a Mariano Rajoy y que van a recurrir internamente antes de pagarlos 600 euros de castigo. Y seguro que sí habrán hecho eco, como no, del caso de Nadia, esta niña que tiene esa enfermedad rara y cuyo padre, después de haber ido televisión por televisión y a través de los medios de comunicación, pues hacía esa campaña para recaudar fondos. Fernando Blanco ha dejado un regro de impagos y pufos por donde ha residido los últimos 25 años. Las televisiones y con ellas los telespectadores cayeron a los pies de este padre y también de su hija, que no tiene obviamente culpa de nada. ¿Y quién no iba a encariñarse con esta pequeña? Blanco llegó a decir en televisión que sin los 60.000 euros que necesitaba, la vida de su hija corría peligro. Y hablamos de los exfutbolistas Raúl, que suspende pagos con deudas de 13,8 millones. Europa Escar Sport entra en concurso de acreedores y debe, entre otros, 4,5 millones al Banco Santander. Y por otro lado, también el caso Ronaldo, que se defiende con una declaración de patrimonio que va, dice él, que no tiene nada que ver con el periodo que le reclama Hacienda, que va desde 2011 a 2013. Él ha presentado documentación perteneciente y fechada a 30 de marzo del año 2016. Hablamos ahora de nuevas medidas. Si es que 2.452 municipios españoles se ajustan al varol catrastal del 2017. Debemos saber si el nuestro está dentro. El cambio de valoración de los inmuebles puede afectar a algunos impuestos como el IDI. Y si miramos Andalucía, pues la Junta acumula deudas con sus agencias desde hace 18 años. El 21% de los 1.500 millones que el gobierno andaluz debe a ocho entidades tiene una antigüedad superior a los cinco años. Es un informe que ha emitido la Cámara de Cuentas. Y bueno, Portugal, pues debemos aprender de ellos en materia de educación porque es el único país de la Unión Europea que ha salido ganando en materia educativa. Portugal es el único país europeo que mejora de forma contundente su nivel educativo desde el año 2000. Ni la bancarrota, ni la crisis, ni el recorte de los sueldos, ni tampoco lo que pueda afectar al profesorado ha afectado a la educación en el país vecino. Y otra de las informaciones con la que hemos amanecido este viernes 9 de diciembre es con la muerte de John Glenn, el último gran héroe americano, que fue el primer astronauta de Estados Unidos en orbitar alrededor de la Tierra en 1962. En Cádiz, ¿qué destacamos? Pues que por fin tenemos ya el alumbrado después de tanta polémica y de muchos días sin saber qué iba a ocurrir con el típico alumbrado de Navidad. Pues ayer festivo, día 8 de diciembre, día de la Inmaculada, pues se encendían las luces de la capital. Muchas personas ya pueden disfrutar en nuestras calles de la espectacularidad que supone las luces navideñas. Por ejemplo, el árbol de San Juan de Dios o también el de la Plaza de la Catedral. Y por otro lado, Ciudadanos, ve complicado una permuta del campo de las balas en el proyecto de Valcárcel. Para Pérez Dora, otro problema puede estar en el hecho de que el campo de las balas está planteado para recepcionar un hotel más potente y de más envergadura. Y más información, pues hablamos de los afectados en los últimos temporales. Pues ya saben que durante el pasado fin de semana y días posteriores hemos sufrido en la mayor parte de Andalucía serias inundaciones. Cádiz capital también se vio afectada. En este sentido, el gobierno dará una respuesta amplia y global a los afectados por estas lluvias, por las inundaciones. Así lo ha destacado el sublegado del gobierno en Cádiz, Javier de Torre. Ahora, si les parece, pues vamos a hacer ese repaso por las portadas de nuestros periódicos a nivel nacional y local, a ver qué destacan en sus portadas en este 9 de diciembre. Comenzamos con Diario de Cádiz, ¿cómo no? Ahí lo están viendo, Diario de Cádiz, que indica que el retorno del buen tiempo salva el puente para hoteles y bares. La ocupación hotelera para el conjunto de la provincia roza ya el 60% de la oferta. Y la sierra espera llegar al lleno tras un inicio de semana flojo debido al temporal. Vemos también otra información. 3.000 soldados radicales en Cádiz tendrán que dejar el ejército afectados los que cumplan 45 años sin llegar a ser militar de carrera. La voz de Cádiz destaca en su portada esa imagen de la iluminación de Cádiz tarde y por parte se hizo la luz. El polémico alumbrado navideño arrancó anoche con retraso tras las quejas de los comerciantes y una rectificación municipal por tramos y forma paralela a la instalación de otros exornos. Y Sevilla y Huelva tratan de abrirse paso en el negocio de los cruceros. Los puertos de Amacidad refuerzan su apuesta por el turismo para tratar de recortar distancias con Málaga y Cádiz. La capital gaditana se centra en intentar ser puerto base. Otras informaciones de La Voz. El ayuntamiento lleva a pleno la relación de puestos de trabajo y en cuestión de urbanismo Ciudadanos advierte de fallos en el proyecto de Barcalce. Comenzamos el repaso por la información nacional de la mano del país que indica en su fotografía de portada Irak. La vida sigue desde 2012. La guerra contra el Estado Islámico ha obligado a huir de sus hogares a más de 3 millones de iraquíes que intentan mantener sus vidas a pesar de tener que hacerlo en campos de refugiados, como vemos en la fotografía. La incertidumbre en la Unión Europea fuerza a Draghi a inyectar más dinero en la economía. El presidente del Banco Central Europeo prorroga la compra de deuda, pero recortará el gasto desde abril. Y Rusia anuncia una pausa en los combates en Alepo. También destaca el país. Puigdemont convoca para el día 23 la cumbre de la consulta ilegal. Y crisis en la dimisión de garantías de Podemos por el caso Espinar. El Mundo en su fotografía de portada, pues Assad da un respiro a Alepo antes de la conquista final. El régimen de Damasco suspendió ayer la ofensiva sobre Alepo para permitir la salida de civiles. Unos 8.000 atrapados en los últimos distritos rebeldes. Es en la imagen la cola ante un puesto de control de las tropas de Bashar Assad en el barrio de Maishaloum, al norte de la ciudad. Y destaca en la información 31 empresas ocultan facturas de gastos electorales del Partido Popular. El Tribunal de Cuentas detecta en su último informe infracciones durante la campaña del 20D por un importe de 3 millones de euros. También encuentran sociedades que no comunicaron la información de sus servicios a otros partidos por valor de 700.000 euros. Y la sociedad de Raúl en suspensión de pagos con una deuda de 14 millones. La fotografía de ABC también hace alusión a Alepo agoniza. Es la información con la que abrimos hoy. Rusia anuncia el incierto alto, el fuego temporal en la ciudad siria en la que más de 150.000 civiles permanecen atrapados. Con la victoria final cada vez más cerca, Alassada asegura que la guerra no acabará hasta la eliminación total del terrorismo. Y la razón destaca a Puigdemont dinamita el diálogo con una cumbre por el referéndum el 23D. Da la espalda a las conversaciones con el gobierno y abordará el calendario y la hoja de ruta a la autodeterminación. La reunión será un día después de que los presupuestos pasen el primer trámite con la CUP y en vísperas del discurso del Rey. La campaña de Pedro Sánchez se financia desde el PSOE. Agrupaciones locales pagan los actos de la gira de promoción. Y en la fotografía de portada tenemos a Mario Draghi ayer durante su comparecencia en Frankfurt. El Banco Central Europeo prorroga los estímulos en 2017, pero los rebajará en abril a 60.000 millones. Una vez hecho el repaso por las informaciones que nos dejan hoy los distintos periódicos de nuestro país, vamos, como no, pues también a repasar lo que ha sido noticia. En Noticias Cádiz, los informativos de esta casa de Onda Cádiz Televisión, y vamos a comenzar hablándoles de patrimonio y de solidaridad, porque se celebraba con mucho éxito el Día del Patrimonio Solidario, una jornada que se aprovechó para poder visitar aquellos inmuebles y lugares emblemáticos de nuestra ciudad y de paso también, pues ayudar a los que más lo necesitan. Bueno, pues aquí continuamos en El Mirador en esta mañana de 9 de diciembre, viernes, que muchos están aprovechando para pillarse algunos días de descanso, de vacaciones, como nuestros compañeros Miguel Velasco y Enrique Miranda, al que les mandamos un fuerte abrazo y un beso desde aquí, aunque lo hayan visto en este programa. Hay que decirles que este programa, esta edición de El Mirador, es un tanto especial. Estamos haciendo un repaso por las entrevistas más interesantes y más divertidas que hemos tenido en las últimas semanas, y ahora, pues a partir de unos momentos, entraremos con nuevos amigos aquí en El Mirador. Por ejemplo, tendremos a José María Rodríguez Ares, gastrónomo, que nos va a contar sus historias en el mundo de la gastronomía, sus viajes por el mundo y su forma de entender la cocina y el mundo gastronómico y culinario. También tendremos al que ha sido ganador del primer certamen que se celebra, Mister Cosmos, un nuevo certamen de belleza, Miss y Mister Cosmos, cuya final se ha celebrado en Vicar, Almería, y bueno, que ha sido ganador, pues, el Mister Cosmos de Cádiz. Dice, un joven, muy guapo, Jaime de León, que vendrá, pues, a visitarnos aquí en El Mirador. Y ahora, ¿qué toca? Bueno, es viernes. Acabamos de pasar el puente de la Constitución. Ahora estamos en la recta final de estos días festivos, y como no, tenemos que conocer Cádiz mucho mejor. Son días para conocerlo, para indagar por sus calles, por sus edificios, y por supuesto, para conocer ese recorrido, esa ruta constitucional. Hoy lo vamos a hacer de la mano de nuestro compañero Eduardo García y también de Manuel Baena, de Cádiz Ilustrada, que nos van a enseñar uno de esos puntos estratégicos de ese recorrido por el Cádiz constitucional, exactamente en la plaza de las Cuatro Torres. Así que con este reportaje les dejamos y después volvemos con más amigos y con más historias y entrevistas aquí en El Mirador de este viernes, 9 de diciembre. Estamos concretamente justo en la plaza de las Cuatro Torres para seguir con este recorrido por el Cádiz constitucional. Y una vez más con nuestro invitado, Manuel Barea, y muchas gracias por atender a Onda Cádiz Televisión. Muchas gracias a vosotros por invitar a Cádiz Ilustrada. Hicimos un recorrido hace poco y estuvimos precisamente por la zona de la Plaza de España, donde de alguna manera palpamos ese ambiente constitucional, lo que fue el monumento de las Cortes y las casas cercanas. Hoy continuamos un paso más, concretamente con la plaza de Arguelles y con la casa de las Cuatro Torres. En efecto. Haciendo un poco de recorrido, habíamos dicho que este edificio de las Cortes se pone la primera piedra en 1912, se inaugura en 1929, y tú habías apuntado un detalle importante, que es que este monumento se le entrega al Ayuntamiento en el año 29 y nunca ha tenido una inauguración oficial. Recuerda que estuvimos hablando de ello. He averiguado que el problema fue que cuando se entrega el monumento en 1929, se espera una efemérides importante que venga el rey Alfonso XIII a inaugurarlo, pero con los sucesos políticos de España surge la Segunda República y esa llegada del rey no se produce. Y se quedó ahí en ese impasse. Por lo cual ahí la habíamos dejado. Partíamos de Plaza de España, del edificio de la aduana. Del edificio de la aduana la comitiva que va a promulgar la constitución que va a la iglesia del Carmen va a pasar por aquí, por esta plaza, esta barbolada, y se va a dirigir a la Alameda para ir hasta la iglesia del Carmen donde tuvo lugar el famoso Tedeum y del que luego hablaremos. Pues bien, estamos en la plaza de Arguelles. Aquí tenemos a la estatua de don Francisco de Miranda diputado por Venezuela. Tiene detrás dos placas, están ocultas por los naranjos. Importante elemento de lo que fue el Cádiz Constitucional, de las Cortes. Y nos encontramos con este soberbio edificio llamado la Casa de las Cuatro Torres. Casa de las Cuatro Torres porque tiene cuatro torres, una en cada esquina, perfectamente simétrica, muy neoplástico, muy equilibrado el edificio, como veis con estas filastras. Y es de notar que este edificio se debe a la obra del filántropo Juan Clat Sacaccini. Juan Clat Sacaccini, más conocido, en cambio, como Juan Clat Fragela. De ahí, Plaza de Fragela, donde este hombre promueve la Casa de Liudas. Su nombre queda incorporado a la plaza, en Falla, Plaza del Falla. Y este edificio surge a mediados del siglo XVIII. Juan Clat Fragela, hay que tener en cuenta que es un comerciante sirio-armenio que llega a Cádiz con nacionalidad, con un pasaporte, diríamos, griego, de hombre comercia con indias, es un cargador de indias natos, y su fortuna, basada en su filantropía, muy del siglo XVIII, muy ilustrada, muy racionalista, la va a dedicar a hacer obras. Una de ellas, esta que tenemos aquí, la Casa de las Cuatro Torres, ya lo habíamos dicho antes, va a ser también benefactor de hospicios, de casas de acogida, de casas de viuda, como hemos dicho. Pues esta casa es fantástica, es una casa perfectamente... Son cuatro casas, son cuatro casas, pero homogéneas en su diseño, en su estilo, ¿verdad?, la fachada neoclásica. Aquí se alojaban personas, eran casas dedicadas al alquiler, se alojaron diputados, por ejemplo, Francisco de Miranda residió en esta casa durante las cuatro décadas. Es muy apropiada, yo creo, que es la estatua, que estaba en la Plaza de las Tres Carabelas y fue trasladada hasta hace poco aquí, ¿no? Esta placa de aquí habla de 1972 y la trasladan aquí porque fue aquí donde residió este texto. Con lo cual el traslado, podemos decir que es muy apropiado, ¿no? Muy apropiado el terreno. Con lo cual estamos ahora mismo en el tránsito de la aduana a la Alameda. Y hay que tener en cuenta que la primera promulgación de la primera lectura pública del texto constitucional se va a llevar a cabo precisamente en la aduana. Viene por aquí el cortejo, llegan al Carmen, la segunda lectura pública tiene lugar en la Plaza del Mentidero, continúan hacia la Plaza de la Constitución, el campo de las Aras, hoy Plaza de San Antonio, donde tuvo lugar la tercera lectura pública y finalmente la cuarta y definitiva, como sabemos, en el Oratorio de San Felipe Neri. Esa imagen que tiene el cuadro de Salvador Viniegra, tan famoso, ¿verdad? Con el estrado y leyéndose la promulgación en la calle, en la Plaza Letita de San Felipe. Estas torres estarían consideradas como torres del tipo garita. Sabemos que hay garita de sillón, de terraza como Tavira y mixtas, ¿no? Que combinaban la terraza, el sillón y luego la garita. Estas son tipo garita. Garita significa que sobre la azoteía de la torre se erige una especie, la palabra dice garita, octogonal. Octogonal porque está orientada a los ocho puntos de la Rosa de los Vientos, norte, sureste, oeste y los puntos intermedios. Para tener visión en los ocho ángulos, había una especie de óculo en cada ángulo, un óculo para que con un telescopio se pudiese virar el horizonte en las ocho direcciones. Eso se le llama una torre de garita. Es singular también esta casa por la decoración que tienen estas torres. Es una decoración a base de almagra roja y recuerda un poco el estilo decorativo del arte mudéjar. Un arte basado en la geometría. Lo vemos ahí en las lacerías de la parte inferior de la torre. Ahí hay unas decoraciones geométricas. Se ve la estrella de ocho puntas, un elemento geométrico muy característico del arte mudéjar. La almagra roja. Este tipo de decoración se puede ver también en Cádiz en otra torre que tenemos en la calle José del Toro. Ahí se puede también este juego de geometría en rojo. Y también yo he visto algo de esto también similar parecido en Tánger, también en el norte de África. Con lo cual hay una especie como de influencia mediterránea de las dos orillas que hace muy interesante este conjunto arquitectónico, ese rojo con el blanco. Y otra característica que en Cádiz no nos damos cuenta es los balcones. Cádiz, el balcón es un elemento fundamental, también llamado el cierre cuando se cierra. El cierre del balcón en Cádiz es un elemento de entrada de luz, de luminosidad y busca una geometría digamos homogénea, muy neoclásica, muy perfectamente cuadrada y da idea de cómo eran estas casas. Estas casas son cuatro, todas están articuladas en torno a un patio central. Un patio central. Muchas de ellas tienen columnas en los patios, la que se accede por la parte de Monel Rancé, la calle de los Doblones, tiene un patio con columnas, columnas de mármol, suelo de mármol todavía, posiblemente debajo tenga su aljibes y ese es el hueco de luces de la casa. Son cuatro. La fachada que da hoy día la calle Fermín Salvochea no tiene entrada de vivienda, parece que son, eran los que serían los almacenes, hemos dicho que son casas de cargadores de India y necesitan espacios para almacenar las mercancías, están muy cerca del muelle. Este barrio también a caballo con Argüelle estamos muy cerca del barrio de San Carlos del que ahora hablaremos y es muy interesante también la calle posterior. La calle posterior Manuel Rancés, el obispo Manuel Rancés, tiene también el sobrenombre, o previo quizás, la calle de los Doblones, lo vemos. Muy interesantes las casas palacios de Manuel Rancés también. Hay tres especialmente interesantes con un cuerpo monumental magnífico y se reconvirtieron en casas de vecinos y hoy día alguna de ellas, la última, está perfectamente digamos restaurada. Música Estamos en una zona de la ciudad muy orientada al norte, aquí es fundamental la orientación geográfica, estamos orientados al norte, por lo tanto esta es la parte de la ciudad que recibe menos sol, la más fría, y aquí es donde se ubicaron varios pozos de nieve, recordemos que se traía la nieve de la Sierra de Cádiz, básicamente, de Grazalema, se traía de noche en Cerones, en reatas de mulos, de burros, que iban caminando de noche para aprovechar la nocturnidad y llegaban aquí y se almacenaban en esta parte porque aquí había varios pozos de la nieve, en plural, había varios pozos y aquí se mantenía la nieve para todo tipo de servicios, para mantener los alimentos, para la burguesía, para la vida fría, para todo esto. También parece ser que se depositaron pozos de nieve en las bóvedas de San Carlos, abajo, donde se guardaban las piezas de artillería, ahí también había ese contacto cercano al mar, humedad, fresco, y ahí también se depositaba nieve. Así que esta era una especie como del refrigerador, el frigorífico de Cádiz, y estaba aquí. Aquí, esta casa es barroca, siglo XVIII, pero incorpora una decoración geométrica, que lo vemos aquí perfectamente, que recuerda, parece ser, elementos arquitectónicos del arte mudéjar, muy geométricos, lacería, a base de almagras rojas, como vemos aquí, perfectamente, elementos geométricos. Se pueden ver las estrellas de ocho puntas, un recurso arquitectónico muy importante del arte mudéjar, en toda España, en toda la península, ahí se ve perfectamente, tracería, y todo lo demás, con lo cual, esto también lo podemos ver en otra torre virador que tenemos en Cádiz, en la calle José del Toro, y en algunos otros espacios, aparecen este tipo de decoraciones geometrizantes, que dan una idea de recuerdo un poco del norte del Mediterráneo, también se pueden ver en Tánger, por ejemplo. Este barrio es importante porque este es el ensanche del barrio de la Plaza del Carbón, Plaza de España, y surge cuando se logra el parapeto de murallas, que va desde el semi-valuarte de San Carlos hasta el valuarte de la Candelaria, se parapeta la ciudad y permite crear aquí un nuevo barrio, barrio de San Carlos, ordenado en torno a cinco manzanas constructivas, pues se ha hecho con cinco manzanas, y va a ser un barrio nutrido de comerciantes, consulados, consignatarios de cargadores de India, escritorios, un barrio comercial, unido al muelle, un muelle que está aquí tan cercano, y va a este barrio, surge por iniciativa de este gobernador militar de toda Andalucía, el conde de O'Reilly, que recordemos que es un irlandés, este señor nace en Dublín, y este hombre es un militar que hoy le podríamos llamar una especie como de mercenario, él brinda su capacidad militar y de estratega, al mejor postor, efectivamente, pero elige los postores, él se pone a favor de todas las potencias extranjeras, católicas, recordemos, Dublín, pasa a formar parte del ejército del rey Carlos III, cuando se declara la guerra de España contra Portugal, 1761, y ya entra en contacto con la monarquía española, y en ese sentido el rey confía en él, y le da el cargo de capitán general de toda Andalucía, y es cuando él llega a Cádiz, se encarga de dirigir y de promover la fortificación del barrio de San Carlos, y de la planificación de este barrio neoclásico. Aquí tenemos un elemento clásicamente neoclásico, el frontón, ese frontón triangular, recuerda los frontones de los templos griegos, que rematan, fíjense, que rematan precisamente el piso principal, hablábamos el otro día de bajo de oficina, perdón, bajo de almacenes, entre plantas de oficina o entre suelo principal, pues el principal es el que está rematado, ahí también lo vemos, en aquel edificio, ahí combina el frontón triangular con el arqueado y estas tres casas precisamente, más las fachadas que dan a Plaza de España, son elementos puramente neoclásicos. Estamos en un barrio puramente neoclásico de medida del siglo XVIII y aquí, como decíamos antes, estaban llenos de escritorios, de almacenes, después que llega en 1717 y permanece hasta 1765. Ese es el momento en el que este barrio está en ebullición, más lo que le va a venir después con los sucesos del sitio de Cádiz, Constitución, 1808, hasta el 14 que se va las Cortes a Madrid, como sabemos, entonces ahí hay un periodo de inicio del siglo XIX y al final que yo creo que sería el momento de apogeo, de máximo esplendor de todo este entorno de San Carlos. Este recorrido que realizamos por el Cádiz Constitucional es casi obligado detenernos en donde fue la casa de uno de los grandes personajes de ese Cádiz Constitucional, del Cádiz de las Cortes, Agustín de Arguelles, ¿no? Efectivamente, aquí en este número 9 de la plaza que lleva su nombre residió Agustín de Arguelles, diputado por Asturias, al igual que José María Queipo de Llano, el condo de Toreno, también asturiano, ambos residieron aquí. Y Arguelles da nombre a la plaza porque, como sabemos, fue uno de los impulsores y protagonistas de alguna manera de esa carta magna. impulsó la ley de libertad de imprenta, fundamental, en un estado ya moderno, como iba a surgir el estado a partir del siglo XIX, el estado español. También impulsó la abolición, eso que hoy nos puede parecer un poco extraño, del tormento, que lo impulsó. También la abolición de la esclavitud, también lo impulsó. Por eso, este hombre tan activo en la carta magna va a dar nombre a esta plaza. Y singularmente, un poco más allá, en el número 10, va a tener lugar un hecho un poco más luctuoso en relación con los hechos constitucionales. Recordemos el estado de sitio de España, de Andalucía, de Cádiz, avance de tropas napoleónicas, en ese periodo de 1808-1814. Y en ese momento las tropas francesas que están muy cercanas, parece que se le exige a Solano que declare la guerra al francés. Este gobernador no tiene claro el acontecimiento, espera que a ver cómo transcurre todo. Y en esos momentos tan complicados, parece ser que es tenido como colaboracionista, afrancesado, y no da el paso, y prácticamente a nivel popular se le da justicia y se le condena a la orca. Este hombre, el gobernador, condenado a la orca, parece ser que uno de sus amigos para evitar esa especie como de vergüenza pública, que una persona así pase como un reo común por una orca. Un linchamiento. Efectivamente, una especie de linchamiento, parece ser que un amigo suyo, un tal Roberto Pignatelli, va a acabar con su vida, al parecer, acuchillado por detrás, aquí en el número 10 de esta misma plaza. Pues vamos a continuar y nos cuentan más cosas en este paseo constitucional que estamos realizando por los sitios y los lugares de Cádiz, ¿vale? Interesantísimo. Manuel, el fin de nuestro camino por este Cádiz constitucional es la Iglesia del Carmen. Un sitio, digamos, muy a propósito para finalizar este recorrido por el Cádiz constitucional por cuanto esa comitiva que sale del Palacio de la Regencia que decíamos de la Plaza de España de hoy Diputación Provincial, entonces Aduana, viene esa comitiva aquí a la Iglesia del Carmen. Aquí en la Iglesia del Carmen, luego hablaremos de sus detalles arquitectónicos, va a tener lugar el solemne Tedeu de Acción de Gracias, como sabemos, ¿no? El Tedeu porque se había elevado el término, el texto constitucional, ya se estaba promulgando, se habían hecho lecturas, la primera en Aduana, iba en camino del mentidero que tenía la segunda y aquí va a tener lugar el Tedeu de Acción de Gracias un día con mucho viento que Alcalá Galeano lo refiere en sus memorias y habla de que era un día muy sombrío para inaugurarla y auguraba un mal futuro para el texto constitucional y luego el rey Fernando VII sabemos que lo derogó y tal. Entonces, aquí tiene lugar ese Tedeu y hay que recordar también que el sermón de ese día tan importante lo va a pronunciar el magistral Cabrera, donde hemos hablado de él, pues aquí también el magistral Cabrera tiene su protagonismo, por lo tanto, es la persona que dirige el sermón a todo el público. En este templo dentro hay importantes muestras arquitectónicas de lo que es el rococó y el arte churrigueresco, hay muy importantes muestras. Aquí hubo antes que el templo una ermita, la ermita de la bendición de Dios, que da nombre a la calle, ¿verdad? Y este templo, esta iglesia del Carmen, como vemos aquí en la fachada, está organizada en torno a tres calles, tres calles, ¿verdad? y las dos calles laterales rematadas por las espadañas. Esas espadañas que albergan campanas vemos que tienen mucho movimiento, ¿verdad? Nada del neoclásico es todo barroco, muy floritorio. Y aquí estamos ante un templo que por una parte recuerda el arte colonial, ese barroco que llevamos a América, pero que nos viene también con influencias coloniales que se han visto en Guatemala, en Venezuela, en Colombia, en templos cristianos de la América hispanohablante se ven este tipo de construcciones. Por lo cual, se hablan, yo no soy historiador del arte, pero se hablan de artes de ida y vuelta, ¿no? Como los cantes de Cádiz, artes de ida y vuelta. Llevamos un barroco y nos vienen sus influencias también y este es el mejor exponente del barroco colonial, del barroco indiano y lo vemos perfectamente en el movimiento. Aquí hay todo, líneas curvas, entrantes, salientes, elementos que son enroleos, todo esto, todo es movimiento, movimiento. Y la fachada perfectamente barroquizante y es un templo dedicado a la Virgen del Carmen, que como se llama es la patrona de los marineros, de los hombres del mar y que es una ciudad evidentemente marinera. Con lo cual, estamos aquí finalizando este recorrido por el Cádiz constitucional, el centro donde tuvo lugar ese importantísimo acto. Manuel, ha sido un placer que una vez nos hayas ilustrado a todos nosotros solo que ha sido esta ruta constitucional. Quedamos para nuevas ocasiones. Gracias Onda Cádiz por invitar a Cádiz ilustrada a colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, no se quejaran ustedes de que Cádiz no tiene rincones espectaculares para poder conocer mejor su historia, de dónde venimos y sobre todo cuál es nuestro presente y hacia dónde nos dirigimos, que al fin y al cabo es de lo que pretende con enseñar la historia a personas como tanto nuestro compañero como Manuel Varea. Vamos a continuación a hacer un descanso, pero no olviden que hoy estamos haciendo un programa algo especial, por ser estamos en mitad de un puente festivo y queremos hacer un recordatorio de las mejores entrevistas de las últimas semanas y también con entrevistas aquí en directo en este viernes 9 de diciembre. A continuación vamos a recordar una entrevista que le hacía nuestro compañero Enrique Miranda a dos de los ganadores precisamente al primer premio y a la mención de honor del concurso del premio de moda Andalucía que ya lleva unas cuantas ediciones y que se está consolidando cada vez más en el mundo de la moda y del panorama de la moda internacional. Lo veremos después de la publicidad y a continuación como les comentaba anteriormente tendremos con nosotros hablando de moda pues al ganador de Mister Cosmos que nada menos ha sido el gaditano Jaime de León y antes vamos a conocer un poquito mejor a un gastronómico de los pies a la cabeza porque ha dedicado toda su vida al mundo culinario y al mundo de la gastronomía como es José María Rodríguez Ares antes vamos a recordar esa entrevista como les comentaba de nuestro compañero Enrique Miranda pero será después de la publicidad.